En seguimiento con el Plan Santiago, liderado por el alcalde Ricardo Quiñones, la Municipalidad de Guatemala ha seguido incentivando el uso de la bicicleta como medio alterno de transporte. Hoy nos encontramos en el Boulevard Vista Hermosa, debajo de una de las pasarelas, las cuales ya cuentan con carrileras para bicicletas y de esta manera nuestros usuarios puedan trasladarse de las esquinas de las aceras hacia la biciclovía que está en el camellón central. La utilización de estas carrileras es bastante sencilla para nuestros usuarios y de esta forma poder cruzar la calle sin ningún peligro. El paso número uno es asegurar que nuestras llantas de las bicicletas se enfilen sobre la carrilera y si vamos de subida las empujamos o si vamos de bajada las sostenemos un poco más fuerte para evitar que se salga del carril. El segundo paso, cuando llegamos a los descansos, tenemos que seguir asegurándonos que no existan peatones sobre las gradas para poder volver a hacer este procedimiento en la nueva carrilera. A nuestros usuarios de las pasarelas o a los peatones, les recordamos continuar con la utilización de las pasarelas ya que estas salvan muchas vidas.